Hola chicos y bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de MiQVAC una vez más daros las gracias por estar ahí viendo este vídeo y quería comentaros varios aspectos que no me gustan del canal de momento que voy a solucionar poco a poco uno de ellos es como grabé el primer capítulo de Londas es decir, yo lo grabé directamente con el Mirilis y enseguida lo subí a Youtube vi que no era la mejor forma porque no renderizaba y no tenía la continuidad que me gustaría que tuviera entonces es por ello que desde ese vídeo decidí básicamente modificar los vídeos con el Sony Vegas y como podéis ver ahora mismo estoy renderizando un vídeo estoy renderizando ahora concretamente el Grisberg, la segunda parte la tendréis hoy seguramente y nada, también tendréis hoy la tercera parte de Londas si mal no recuerdo que ayer se me coló se me coló porque son fallos de novato se me coló y tendréis la tercera parte como digo espero que la apoyéis, que os guste y ya sabéis si os gusta pues dedito arriba, suscripción, lo que queráis dicho esto también hay varias cosas que he visto otra de ellas es por ejemplo el audio del Grisberg en concreto es un audio que no puedo modificar lamentablemente es un juego que creo que está en fase beta en Steam por 13 euros y realmente no puedo hacer nada simplemente desde el programa de mi Grisberg puedo bajar un poquito el audio del sonido y puedo subir mi voz si os resulta más cómodo pues comentadlo por los comentarios me lo decís y ya miro yo que puedo hacer también otro punto a destacar si veis que los vídeos duran un poquito más en subir estoy intentando que sea de forma regular me es difícil pero bueno, lleva su trabajo grabar un vídeo más o menos puede llevar si lo haces del tirón unos 35 minutos pero si lo haces con parones sube considerablemente esta cifra es por ello que quería comentaros que después de este proceso pasa por un proceso valga la redundancia de renderizado y como habéis visto ahora mismo el Grisberg está renderizándose una vez renderiza pasa por ejemplo de pesar unos 30 gigas 35 o 40 según la duración del vídeo a un giga y medio, dos gigas entonces los vídeos se suben enseguida a YouTube y es por esto que me resulta mucho más cómodo la calidad es muy buena por lo que he comprobado y nada, si veis que tarda un poquito más en subir es por este motivo otro punto que quería destacar es que he visto bueno, no lo había visto hasta entonces pero yo subo vídeos los subo y directamente no los veo porque yo creo que se han grabado bien pero vi un vídeo que no me gustó mucho porque se descuadraba el audio y no pegaba con lo que era la historia en sí intentaré solucionar también esto creo que es un problema del Sony Vegas porque se desincomiza de alguna forma no sé exactamente por qué el motivo pero bueno nada, a ver, otro punto negativo que quería comentaros también es sí, el Grisberg es un juego que he llegado hasta la parte si no me falla la memoria la parte 3 cuando he ido a grabar la parte 4 el motor con el que está hecho este juego que es el CryEngine me ha dado fallo intentaré solucionarlo no entiendo el porqué realmente entonces, si no puedo solucionar este fallo os vais a quedar lamentablemente sin Grisberg sin la parte final ya veremos más para adelante a ver si consiguen actualizarlo y si consiguen modificarlo y si lo consiguen modificar pues seguiremos por donde lo dejamos que ya veréis por donde es y nada si veo que no se soluciona tengo otros juegos en la recámara otros juegos que espero que os gusten uno de ellos es por comentarios me dijeron que el CSGO podía ser un juego que diera juego valga otra vez la redundancia un juego que pues que está de moda un juego bastante dinámico lo que pasa es que a mí los shooters soy bastante malo es por ello que si subo algún vídeo de estos será modo casual y... nada vais a ir poco a poco conociéndome por tipos videoblog que voy a hacer así y... dentro de poco os contaré una noticia que me sucedió el día 18 estamos a día 24 hoy el día 18 os adelanto algo tuve una hija una hija preciosa entonces os la presentaré por aquí y... nada también me va a llevar tiempo o sea me va a llevar no me va a quitar tiempo para poder grabar los vídeos intentaré que sea siempre regular si veis que alguna semana fallo pido disculpas tenéis que entender que es obvio una responsabilidad de tal calibre pues va delante de los vídeos y... dicho esto creo que no se me queda nada más en el tintero eh... bueno queríais ver os voy a enseñar un poquito también vale mi cuarto me está un poco desastrado armario y demás lo veis ahí este es el foco con el que grabo este foco lo uso para básicamente las noches vale porque ahora mismo es de día como podéis ver voy a subir un poco a la cara es completamente de día entonces eh... lo que grabar los vídeos así pues como que no no compensa porque son como básicamente de miedo y lo que me interesa a mí es meterme en el papel eh... que tengáis la mejor experiencia posible eh... los sustos intentaré grabarlos ahora en 2.0 ya que he encontrado la posición ideal de la cámara y... nada si os gusta pues ya sabéis dedo arriba suscripción o comentarios lo que queráis siempre bueno esto es el... el proceso de renderizado con Sony Vegas vale tengo aquí abierta varias cosas Steam y demás pero bueno va por el 64% y como podéis ver ahí a ver si lo consigo enfocar va a tardar su tiempo tarda pues como hora y media en renderizar apenas unos... a ver si encuentro la duración de este vídeo pues unos 25 minutos más o menos lo veis ahí está aquí es el límite y esto es mi voz esto es el renderizado y... este es el ordenador que uso yo vale no se ve muy bien pero bueno ya os lo digo yo un i5 8 GB de RAM eh... 2... 2 TB de... de memoria una GTX 970 y ahora mismo está casi a full vale renderizando este vídeo a 1080 para que lo tengáis eh... todo lo... todas las posibilidades que pueda... pueda ofrecer esta... esta calidad y... nada dicho esto vamos a dejarlo por aquí eh... porque creo que es conveniente llevamos grabados 8 minutos hablando si... no... no sé si... se habré cortado en algún momento pero bueno llevamos hablando un ratito eh... subiré este vídeo enseguida para que lo veáis para que decidáis eh... mi forma de narrar quizás no es la mejor pero con el tiempo vamos a ir mejorando esto le... le ha pasado a todo el mundo es decir no me pasa ni solo eh... los mejores no empezaron hablando bien eh... es muy difícil grabar eh... con una cámara es decir no... no estás viendo a alguien en persona y eh... tampoco... te hace... eres consciente de que este vídeo va a llegar a miles de personas entonces... es bastante difícil y... nada chicos eh... por mi parte quería comentaros esto daros otra vez las gracias y... espero que hoy tengáis dos partes Grisberg y Outlast el Outlast si que lo tengo ya subido entonces lo publicaré por la tarde estoy tarde cuando pueda sobre las 4 o 5 lo pasaré... lo tengo en oculto lo pasaré... perdón en privado lo pasaré a... a... a público y... eh... lo comentaré por las redes sociales y espero que... que os guste dicho esto... un saludo y lo dejamos por aquí vale... hasta la próxima